Se da la partida de la quinta del programa. No pica bien Ferry Boat, número 2. Va saliendo a tomar la punta por el centro de la pista Lufthansa. En el segundo lugar se va ubicando por el lado de adentro Luciérnaga. En el tercer puesto Ferry Boat recuperándose, cuarta Amy. En el quinto lugar lo viene haciendo por el lado de afuera ganando terreno subversiva. Así recorren los primeros 300 metros. Lufthansa quedó en la punta. En el segundo lugar Amy a cabeza, tercera subversiva. En el cuarto lugar Follower. Luego lo viene haciendo Luciérnaga, Ferry Boat, Mama Keka. En los últimos 400 Amy por el centro va entrando a dominar y subversiva quedó a cabeza. En el tercer lugar Lufthansa por dentro. En los últimos 250 Amy y subversiva quedaron peleando. En el tercer lugar Lufthansa. En los últimos 150 subversiva por fuera alcanza y domina. Subversiva. Medio cuerpo de ventaja. Segunda Amy. Subversiva primera. Un cuerpo. Segunda Amy llegaron. Tercera Lufthansa. Cuarta chica de Ipanema. Luego Mama Keka. A continuación Ferry Boat. Más atrás lo viene haciendo Luciérnaga. Follower. Última Beleza Rebelde. Gana la quinta del programa. El número 7 subversiva. Con la monta del jinete Martín Chuan. Gana la quinta del jinete Martín Chuan. ¡Gracias!